El director de la policía general, Richard Zubiate, lamentó la liberación del sujeto que habría participado del incendio de un patrullero durante la manifestación del último martes en contra del Congreso. Bueno, respetamos las decisiones judiciales, pero creo que a veces públicamente lo hemos visto y algunos no la compartimos. Imagínense pues que puede haber explosionado ese carro, mire toda la catástrofe que puede haber habido. Entonces yo creo que son adultos, a veces dicen son estudiantes. Hemos visto públicamente, o sea, si está editado entonces mucha gente no hubiese visto los hechos. La decisión de liberar a Patricio Cardama Febres fue del juzgado penal de turno permanente, luego de determinar que no existían pruebas fehacientes. Justamente el titular del Poder Judicial se pronunció así del hecho. Tengo entendido por lo que ha trascendido que el juez ha dicho que no ha encontrado evidencias suficientes que vinculen a esta persona. Presumo que los jueces resuelven bien, presumo, pero tampoco yo pongo las manos al fuego y digo que todo lo que hacen está bien. En el Congreso distintos parlamentarios mostraron su indignación por la liberación del sujeto en el marco de la marcha que buscaba cerrar el Parlamento. El pedido de cómo es posible que a la persona que ha sido detenida como sospechosa la liberen como si no pasara nada. Pero así es el Perú pues, o sea, son, como decía desafortunadamente Bolívar, una frase que no hemos podido sacárnoslas. O sea, Lima es una ciudad, se enaltecen los tumultos pero se humillen las cadenas. O sea, cuando las cosas están, que se complican, ahí sí todo el mundo se humilla, pero cuando ven que hay tumultos todos son valientes. Y a mí me parece que tiene que ponerse mano dura. Que se tiene que investigar a fondo porque no pueden pasar hechos de estos que nos hacen dar una mirada a los años 90 y decir qué está sucediendo. Y lamentablemente no vemos seriedad en estos procesos. Dejar libre inmediatamente a la gente involucrada nos parece tan duro y tan delicado como dejar libre a estos dos choferes de esta empresa de transporte que violaron a la Terramosa. Yo puedo estar en contra de cualquier posiciones, discrepar, pero eso ya no me permite y no me da derecho a asusar a que puedan cometer actos vandálicos. Cabe indicar que la Fiscalía había solicitado para Cardama nueve meses de prisión por causar disturbios. Atención.